Ay, me encantan las plantas, me encanta regarlas, me desestreso. Oye, tienen varias formas, pero ¿qué formas son estas? Regando mis plantas me di cuenta que estamos rodeados de formas. Algunas formas son esféricas, otras circulares. Pero mis plantas, ¿a qué tipo de geometría pertenecen? Grandes pensadores también se preguntaron lo mismo. Por supuesto, mucho antes que yo. Pero fue Benoît Maldebrock quien dijo Las nubes no son esferas, las montañas no son conos, ni los rayos viajan en línea recta. Y fue así que este científico acuñó por primera vez el término fractal, para referirse a formas irregulares. Hoy, en Manos a la Ciencia, vamos a experimentar entonces con la geometría fractal. Para comenzar, hay ciertas características muy importantes en la geometría fractal o también conocida como la geometría de la naturaleza. Uno, auto-semejanza. El objeto está formado por copias de sí mismo, pero en escalas más pequeñas. Dos, dimensión. Por ejemplo, un punto tiene una dimensión. La superficie de una mesa, dos dimensiones. Un cubo tiene tres. Pero, ¿qué dimensión tendrá nuestro cerebro? Bueno, en los fractales, las dimensiones son números decimales. Tres, iteración. Tiene que ver con repetir n veces la misma forma o patrón. Entonces, ¿ya estás listo para crear tu propio fractal? Manos a la ciencia. Los materiales que utilizaremos hoy son cartulinas, hojas rectangulares, tijeras y pegamento. Para comenzar, tomamos la hoja de papel y doblamos por su lado más largo. Tomamos la hoja, doblamos la mitad y luego cortamos en la zona central hasta la mitad del largo del papel. Dobla la parte cortada hasta el extremo contrario. Dobla bien para que queden definidos los dobleces. Ahora, da vuelta el pliegue hacia adentro. Y bueno, ahora repetimos. Doblamos para encontrar los centros. Luego cortamos con la tijera hasta la mitad. Recuerda utilizar la tijera bajo la supervisión de un adulto. Puedes repetir estos pasos cuantas veces tú quieras. Y, ¿cuántas iteraciones puedes lograr hacer? Luego, define muy bien los dobleces. Para finalizar, tomamos la cartulina y la doblamos a la mitad. Con el pegamento, adherimos nuestro fractal a la cartulina. Y ya está. Tenemos listo nuestro fractal. Ahora que ya tenemos listo nuestro fractal, la pregunta es, ¿en dónde se utiliza este tipo de geometría? Bueno, gracias a las iteraciones hechas por la tecnología de las computadoras, hoy muchas de nuestras animaciones favoritas son gracias a la geometría fractal. De hecho, Pixar las utiliza. Te dejo invitado a observar e identificar la geometría fractal de tu entorno. Y nos vemos en otra oportunidad. Chau, chau.